Música No por todo No por todo No por todo No por todo Música Sé que de alguna manera Y pese al tiempo Y a la espera Nos conocimos Y me invitaste a jugar con vos Sé que en alguna esquina Donde desahogamos Siempre la vida Nos encontraste Y nos invitaste A estar con vos Nadie nos había escuchado Así de atento Y desde adentro De a poco te compartimos El corazón No lo busques en un lugar Sino donde ellos están Porque el oratorio está en vos Y aunque no se puso a pensar La tía en su corazón Don Bosco También me soñó Hoy voy a decirte Que mis ojos son ciegos Ante un mundo triste Que es tan fácil la esperanza Que no frustra la injusticia Una realidad que llama A jugarla por el bien Y se choca contra un muro De egoísmo cruel De egoísmo cruel Y ya lo sé Siento el compromiso Y a veces no alcanza Y me cuesta no pensar en mí Y poner al otro en el corazón Pero hoy veo en una historia A un santo que se animó Y al caminar por la cuerda Me pregunta vos Hasta donde vos llegas Al tomar el desafío Con una confianza ciega En que sos un sueño vivo Hasta donde vos llegas Al mirar alrededor Y cuánto podés amar Cuando todo es dolor Yo ya sé Por qué lo vi Dejando el alma Por sus almas Y ahora sé Que quiero ir Camino en la cuerda Con vos Hasta donde vos llegas Al mirar alrededor Y cuánto podés amar Cuando todo es dolor Yo ya sé Por qué lo vi Dejando el alma Por sus almas Y ahora sé Que quiero ir Camino en la cuerda Con vos Yo ya sé Por qué lo vi Dejando el alma Por sus almas Y ahora sé Que quiero ir Camino en la cuerda Nos quedaremos contigo Mientras Nos quedaría Tarde gris Suenan las cadenas Que hasta ayer no vi Bajan las barreras Sin final feliz Tratando de frenarme Con sus fuerzas Y pensé Y pensé En todo ese sueño De la igualdad La igualdad Que no es de otro dueño Nuestra libertad Libertad Y corre por las venas Voy por adoquines Por la tierra O por asfalto Voy por donde sea Voy con la mirada en alto Voy porque es mi tiempo El que no soy dueño Voy porque al final Nos encontraremos Caminaré Aunque sienta trabas Resistiré Buscando en el alma Sin pasividad Me daré las ganas Para enfrentar Seguiré Buscando las palomas Por las que volar Vienen con nosotros Viajando a la par Junto a los deseos Por los que existir Voy por adoquines Por la tierra O por asfalto Voy por donde sea Voy con la mirada en alto Voy porque es mi tiempo Del que no soy dueño Voy porque al final Nos encontraremos Cantaremos Cantaré Cantaré Porque son los sonidos De mi corazón Esta es mi manera De decírtelo Y mi forma de llegar Voy por adoquines Voy por adoquines Por la tierra Por asfalto Voy por donde sea Voy con la mirada en alto Voy porque es mi tiempo El que no soy dueño Voy porque al final Nos encontraremos Voy porque es mi manera de reaccionar Voy porque es mi manera de reaccionar Voy por donde sea Voy porque es mi manera de reaccionar Gracias.